¡Suscríbete al canal! De mi parte voy a andar en bici que es lo que necesito para seguir estando en forma y seguir haciendo más videos de comida Así que dicho esto, vamos arriba con toda la power, suscríbete y vamos para ahí Fuera de jodas, tenemos como 20 y pico de kilómetros así que vamos para allá Bueno gente, yo ya estoy por tres cruces pero no he visto ningún carro de tortas fritas por acá Así que estamos teniendo que buscar porque hay hamburguesas, hay restaurantes y todo Pero lo que tenemos que buscar nosotros es para el video, tiene que ser las tortas fritas, empanadas o algo así Así que voy a seguir recorriendo a ver si encuentro algo por ahí Y ahí por ejemplo hay uno de hamburguesas y eso Pero tenemos que encontrar tortas fritas para allá Ahora estoy por 18 de julio, tampoco, ahí nada No abren por el calor o quizás abren más tarde Bueno gente, estamos en la parte de la Rambla Encontramos un carrito de tortas fritas que está ahí atrás Es ese que está ahí atrás Tortas fritas simples y con gusto, están 40 y 45 pesos Ahí tenemos la chiva, la guerrera, la que me acompañó de todo este trayecto Mirá la hermosa vista que tiene acá La Rambla de Montevideo gente Hola, ¿cómo andás? Buenas Una pregunta, ¿es posible pedirte 25 tortas? ¿Eh? ¿Es posible pedirte 25 tortas? ¿25? Sí No hay apuro igual, pero está, un lujo Capaz que te pido ponerle 23 y 22 con gustos para probarla, saber qué onda y qué tal ¿Cómo es? ¿Ustedes qué horario hacen? ¿Qué día hacen? ¿Y qué horarios y todo? Normalmente de 8 a 8 ¿De 8 a 8? ¡Fua! Están palo y palo ¿Y estas salsas que tienen? ¿Cuáles son? ¿Son unas? ¿Cuántas tienen chocolate? Eso de ponerle gusto a las tortas fritas y todo Una novedad Bueno gente, tuvimos suerte, encontramos un carrito de Montevideo Y bueno, vamos a pedir, yo creo que con mil pesos dio para unas 25 más o menos por ahí Así que está Tienen que pasarse por acá también porque me van a comer todo esto yo solo Y bueno, el carrito se llama La Propia Tortas Fritas Es la propia, es una, es la propia ¿Qué hay más? Además está bueno porque le podés poner todos los sabores que vos quieras y todo Así que vamos a estar probando, por supuesto Bueno, acá se va la primera ¿Cómo le va a ver este hoy? ¿Qué es eso? Dame, 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 yo te tengo la capo Ah, sí, no, porque está grabando justita ¡Está grabando! Ah, esto, sí, el hacer estos videos, todas estas cosas, no podés comerlo todo el momento Tienes que grabar, sacarle fotos, todo, esperar y la gente te queda mirando como ¡Vos, loco! ¿Te vas a comer ya eso o no? Uff, mirá lo que es esto Es la última vez, tío Condundente Está caliente Ojo que está como para apelar tanto Sí, realmente eso es así Está como para apelar tanto Bueno, si quieres probar tortas fritas Son bienvenidos Con carita y todo Vamos a probar el cafecito con la torta esa rellena Que va a ser cortesía de la casa, así que un lujo Está rico Bueno, un crack ahí, Rodrigo Vamos, llegamos, llegamos Para morfar Vamos, un crack Bueno, si vienen para acá, saquen fotos ahí En la propia de la torta frita Vamos a estar guardando entonces acá Así vamos despachando un poco Esto después vamos a tener Pasárselo ahí y decirle Si vos alguien quiere tortas fritas Si no, bueno, pasando por el 18 de julio Acá en la calle ahí, viste, que tenga hambre, viste No, sí ¿Estás con hambre para comerte todo eso? No, no me da, no me da Si están con hambre le mandamos Yo les voy a mandar porque así hago el video Comían ahí con dulce leche o con lo que sea Durante dulce leche, chocolate, maracuyá, caramelo, fruto rojo Que locura No, locura no me queda Normal yo lo, y eso no me quede Que crack Vamos a probar un cachito, todo lo sé Sí, después de eso lo que quita ¿Ese va por la casa o sale después las cuotas? Sí, pero acá Sale la tarjeta después No, 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 no No, 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 no Eso es el fruto rojo Mira la diferencia que hay con la leche Bueno, se nos quedó Ay, cacamadre, va La realidad, mitti, mitti Bueno, va a ser la primera buena acción Que bien, está bueno, está bueno eso Ya tenemos las tortas fritas Ahora lo que queda es repartir Porque nosotros vamos a comer una cada uno Ponele capaz que dos cada uno Pero después a lo que Así que vamos a ver si encontramos gente que esté con hambre Y con ganas de comer tortas fritas por ahí Bueno, lo que nos ha pasado por ahora con Rodri Con Rodri y con Anthony Es que la mayoría de la gente que acepta Es gente o que está laburando Yo sé, como pida coche O gente de la calle o algo así por el estilo Como que a la otra gente le da desconfianza Capaz que no ves con una bolsa negra o lo que sea Dicen, pa, y esto que está para cualquiera Yo qué sé Y esto no es para farandulear Y nada por el estilo Es para aportar, para motivar a alguien Que pueda hacer lo mismo Y ojalá podamos hacerlo Diez veces mejor Nos quedan cinco por lo menos, agarré un poquito a ver si tenemos suerte Hola, ¿Quieres tortas fritas? Tortas fritas gratis Tortas fritas gratis, ¿Quieres a alguien? Tortas fritas gratis, ¿Quieres a alguien? Están alimento ahí, hay tiempo, hay tiempo ¿Todo bien? ¿Vamos a ver las fotos? Disculpa Tortas fritas me querés Bueno, y ahí tortas fritas Acá, paseando Buenas tortas fritas, ¿Quieres? Por favor, por favor Buenas tortas fritas Buah, sí, es verdad eso Hola, hola Hola Buenas tortas fritas Buenas tortas fritas ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres pasarme la porita? ¿Quieres estar? ¿Quieres estar? ¿Quieres ir a un carrito que está por allá por la ronda del aire? ¿Quieres estar en la costa? Y agarré la costa Me quedé pensando en la costa Disculpa que no tengo dos zambilletas No, no pasa nada ¿Quieres estar? ¿Estás seguro? ¿Te aseguran que no querés? No, no, no ¿Vos te aseguran que no querés? No, no, no ¿Te pasa que hace calor? Ya sabemos que con lo que está No, en el uruguayo todo igual Me parece agradable Es verdad ¿El Mati? Sí, sí Bueno, bienvenida Gracias, que pasen bien Chao Chao Buenas, cabrón quedándome ¿Quieres estar en las tortas fritas? ¿Quieres estar en las tortas fritas? ¿Quieres estar en las tortas fritas? ¿Nos quedan cinco por aquí? No, gracias Por favor Quiero un buen día Buenas, ¿Usted quiere? ¿Para el peque? Sí Sí Bueno, vamos bien con la cuestión Ya nos quedan tres nomás Así que está Se liquida Y después guardamos tres para los chicos ahí Para que prueben Yo ya probé Y ya quedé lleno Ahora ¿Tortas fritas quieren? ¿Tortas fritas quieren? Estamos regalando Nos quedan tres Aprovechen que hace calor Bueno, nos queda esta última La verdad Unos crálogurices Gracias ahí por acompañar sin palabra Y bueno, espero que les guste este video Que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones Y amo arriba por más videos Un abrazo enorme Vamos Vamos Eran Un redeem ¡Gracias!